Justicia da un ultimátum a Cataluña para que establezca la sentencia que le obliga a poner el mínimo del 25% de las clases en castellano. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le ha dado un ultimátum a la Generalitat para que en las aulas imponga un mínimo del 25% del castellano. Se trata de una sentencia que salió hace ya unos meses y que obliga a que el Departamento de Educación de Cataluña imponga las medidas necesarias para que los alumnos reciban el 25% como mínimo de las dos lenguas oficiales, el castellano y el catalán.